Muy buenos días a todos, soy Folabor y bienvenidos a Pixelmon 5 ¿Qué tal, Frigo? ¡1, 0, 0, 0, 0! ¡Claro que sí! Vamos a decirlo en todos los episodios, tú lo sabes, yo lo sé, everyone know it En fin, hermanos, ¿cuántas ganas teríamos de traer esta serie al canal, eh, Frigo? No vea, y bueno, ellos más, sobre todo Sí, sí, o sea, la verdad es que... Otro días, una vez por lo menos, había que preguntar por ellos Efectivamente, ¿sabéis que esta serie, bueno, es la quinta temporada de Pixelmon, que es Pokémon en Minecraft, básicamente? Sé que hay mucha gente en mi canal ahora mismo que son nuevos Creo que acabé la serie con 600.000 suscriptores y ahora tengo un millón y pico Así que hay 400.000 personas nuevas en el canal, por así decirlo Así que desde aquí a los nuevos os digo que os quedéis Le deis una oportunidad, hermanos, porque no os va a disgustar para nada O sea, el payaso de Frigo y yo... ¿Qué? ¿Qué? Que no lo vamos a pasar de puta madre No lo vamos a pasar de puta madre, ya lo digo Aquí comentamos de todo, básicamente, y de Pokémon O sea, jugamos a Pokémon, encontramos Sinis, yo encuentro Sinis Frigo casi nunca encuentra Sinis No, claro, claro Esa historia es totalmente verídica, ¿verdad? Esa historia, sí, sí, es totalmente verídica En fin, me encantaría que dejarles un buen like Llegar a 40.000 likes hoy, hermanos, es muy clave O sea, por la vuelta de Pixelmon, sé que hay mucha gente que lo está esperando Así que, eh, dejar un maldito like 40.000 sería putamente maravilloso, putamente clave Para la gente que no lo sepa, subimos en la serie diariamente Una vez en mi canal, otra vez en el canal de Frigo En mi canal será a las 10 de la noche hora española Y en el canal de Frigo es... A las 8 y media A las 8 y media, ahí estamos Así que venga, sin más dilación Pixelmon 5 Entramos en el servidor Y tengo miedo, tengo miedo, tengo un miedo increíble Porque no sé qué starters hay ni nada por el estilo Estoy abriendo yo ¿Qué? Estoy abriéndolo, estoy abriéndolo Estás abriéndolo, vale Yo estoy también aquí, conexión perdida A fatal error A fatal error, Frigo Dale otra vez Vale, le doy otra vez, madre mía Ya empezamos con los fatal errors, hermano Ya empezamos, no, no, no Esto me da mal rollo, tío Me da mal rollo, tío ¡Ya está! ¡Ya está! Esto es un fan-made mod Todas las marcas y copyright de Pokémon están registradas por Nintendo y Game Freak y NC ¿Soportado? Vale, uh Ya está Dos starters Larvitar o Ralts Solo hay dos starters Lo siento yo también Lo estoy viendo yo Solo hay dos starters ¿Por qué solo hay dos starters? Me cago en la cona Larvitar y un Ralts Uff Yo creo que lo tengo más que claro, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuál? Para mí, Larvitar ¿Tú quieres Larvitar? Yo quiero Larvitar ¿Le damos? ¿Le damos? Yo Ralts Tres Dos Uno Ya ¡Uh! 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 ¡Qué ganas, joder! ¡Qué ganasas, hermano! No te puedo golpear de siempre ¡Un Magmar! ¡Un Magmar! ¡Un Magmar! ¡Ahí está! Madre mía ¿Qué pasa, Folagoro? ¿Folagoro? Sí, Folagoro Me llamo Folagoro Mañana veréis que me he cambiado la cuenta Ya no soy Folagor, soy Folagoro, ¿vale? ¿Por qué Folagoro? Pues porque puedo, ¿vale? Porque quiero y porque puedo Eh, ¿por qué voy lento? Porque estás agachado ¿Cómo? Que no, te lo juro que no Que sí, que yo te veo ¿Cómo me quito? ¿Cómo me quito el agache, tío? ¿Cómo me lo quito? No puedo Ahora, ya está, ya está, ¿no? ¿Ya está? Sí ¿Qué cojones? No entiendo nada, tío Te lo juro No entiendo nada, tío ¿Qué tal, Frigo? Eh, ¿no ves raro el Pokémon? ¿No ves raro el Pokémon? ¿Al Arbitar? ¿Iquierda? ¡WTF es Shiny! ¡Ay, coño, que me deja de luchar! ¡Dala la R! ¡Dala la R! Ya, ya ¿Y esta música? ¡Dala la R! ¡Dala la R! ¡Ya voy, joder! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Al Arbitar es Shiny, tío! ¡Qué épico! Pero no es Shiny, enorme No es Shiny, es diferente Es verdad ¡Qué huevo es esta música, tío! ¡Mira el mío! ¡Mira a Migralts! ¡Qué guapo! ¿Por qué tenemos diferentes, tío? Espérate, voy a bajar el volumen de la música un momento Bájalo, bájalo Es amarillo y con aquí marcas rojas y tal Eh, eh, ¿por qué tenemos estos Pokémon, Frigo? ¡Mira cómo mola a Migralts! Por decir, el Arbitar parece Rayquaza, eh Mola que te caiga El Arbitar es la polla, tío No, en serio, en serio O sea, ¿por qué tenemos estos Pokémon diferentes? Quizá el dios o alguno de los dioses ¿Nos quiere decir algo? Aeron have no haría más Yo tampoco tengo ni idea, tío ¡En fin! En una jungla... ¡Madre mía, Frigo! ¡Madre mía! Hermanos, hermanos Estamos en Pixel Bomb 5 O sea, dios ¡Qué hype! De verdad, tengo un hype increíble por esta serie, eh Un hype maravilloso, Frigo Yo también ¿Qué tal, compañero? Tiene ganas de empezar ya esto Por cierto, tenemos la esferita aquí del... Del Comes Alive El Comes Alive Le va a bajar un poco más el volumen que está a tope, eh Bájalo, bájalo Yo tengo al 30, macho Sí, también, pero está a tope Joder, la música ha sido súper épica En cuanto saca el Pokémon empieza a sonar, tío Es increíble Dios, chaval Mira Un trappings Podría atraparlo Hola, trappings ¿Qué tal? ¡Hola, perro! ¿Por qué tienes la sombra tan grande? ¿Y eres tú súper pequeño, tío? Llamas trappings Diglets Bueno, los biomas son un poquito remoleros, eh La esfera ¿El qué? He utilizado la esfera del Comes Alive Vale, botón izquierdo Male, female Yo soy male, tío ¿A quién prefieres? A los dos ¿Cuál es tu nombre? Folagor Folagor Me voy a poner Folagor ¡No! ¿En serio? Sí, tío ¿Se me cambia? No se cambia ¡No se cambia! ¡Me cago en la cona! ¿Tienes Folagor para siempre? Joder, tío En serio, tío En fin Mi canal es Folagor, vale No Folagor, no Ya empieza todo el mundo Todo el mundo me va a empezar a llamar Folagor Y no quiero No quiero, de verdad En fin, a ver Estamos aquí ¿Qué hacemos, frigo? No sé qué hacer Vamos a recoger algún bonguri y tal Ya sabes Vale El tema bonguris Bueno, bueno A ver, el tema bonguris Estoy seguro que ya tienes estudiada La zona de farmeo secreta Sí, hombre Por favor Seguro, ¿vamos? Tú, la montaña más cercana es esa A ver, yo voy a ir cogiendo madera Porque esto es Minecraft A ver, para la gente que no lo sepa Esto es Pokémon Pero tienen Minecraft Así que hay que hacer casas y mierdas No sé, hermano No sé dónde Habrá comida No sé dónde Tendremos que hacer las cosas de Hay animales Hombre, hay que decir que Acabó todo muy raro, ¿eh? Acabó todo Venciendo a Todos los ecuaces de Darkrai Con Aerobrine y ese tema Sí, pero no vencimos a Darkrai Ni a A Darkrai Bueno, y el meteorito de la vida ¿Dónde está, señor Frigo? Ese es la cosa ¿Dónde narices está? ¿Dónde está, eh? O sea, he visto la miniatura, hermano La miniatura está guapísima Guapísima Es la miniatura que vamos a Bueno, la miniatura de Pixelmon 5 ¡Hombre! ¡Hola! ¿Qué tal? Imaginais Quiero ver un Shiny en este primer episodio Sí Bueno, el tuyo no es Shiny Pero es... ¡Uy! Mierda Huimos Quiero huir, quiero huir La Levitar no pudo escapar Vas a perder No, la Levitar no La Levitar La Levitar no pudo escapar, tío En serio ¿Qué nivel 29, tío? Me va a matar No me lo puedo creer huir ¡Eh! ¿Hay Mega Evolución? Dime que no, ¿eh? ¿Eh? No ¿Hay Mega Evolución? Es que parece... Es que en el centro pone Mega Evolución No sé qué de Mega... ¿Te imaginas que...? No, porque... Como veis, tenemos un Resurcer Pack Hecho especialmente por esta serie Sí, la verdad es que sí Es brutal, ¿eh? Tenemos un montón de cosillas Ya veréis, ya veréis ¿Cierto? Ya veréis poco a poco, hermanos Que esta serie... Esta serie va a ir pa' largo Pero... Uf, 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 uf Sabéis que en este primer episodio Vamos a estar nerviosos Así que... Tranquilos, ¿eh? Estamos... Nervous Estamos nervous Nervous Mami, hace que no juega Minecraft, hermanos Desde... Desde, no sé Desde que... Desde que acabó Pixelmon 4, ¿eh? Es que hace mucho tiempo, ¿eh? Hace mucho tiempo De octubre, ¿eh? O sea, es que mucha gente Si ves el buscador de... De YouTube Pone Pixelmon Y el primero es el 5, tío La gente busca Pixelmon 5 ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Ojo, qué bestia, ¿eh? Pixelmon 5 Pixelmon 5 Trailer Es brutal Vale, voy a coger esta sandía Esto es sandía, ¿no? Hombre, sí Madre mía, me acuerdo, tío No hay melones, así que sí Watermelon Frío, ya está Ya te he perdido, frío ¿Dónde estás? Estoy aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hay que buscar sitio... Uy, mira, un Belsprout ¿Dónde estás? Hay que buscar un sitio de farmeo Pero... Yo diría que salgamos Fuera de esta jungla, ¿eh? Yo también, tío Y fuera del desierto Porque tampoco me gusta Esta vez sí que quiero tener Un Pokémon volador, ¿eh? Para volar ¿Sabes qué? A mí no me gusta volar Pues en esta serie Creo que sí me va a gustar volar Mientras no sea Charizard De noche Charizard De noche Charizard Pues yo me voy Ala En fin, el Arbitar es precioso, ¿eh? El Arbitar mola mucho O sea, mira Los colores de Rayquaza Es verdad, los colores de Rayquaza Las evoluciones supongo Que también tendrán otra paleta, ¿no? Tengo hambre Sí, supongo, claro Hombre, supongo que si La primera evolución es diferente, pues Yo te he perdido ya, ¿eh? Sí, yo ¡Un objeto! ¡Un objeto! ¿En serio? ¿De qué es? ¿Qué 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 es? Veloz Ball ¡Guau! Bueno, mira Veloz Ball Bueno, por lo menos puedo capturar ¿A quién puedo capturar? Al primer Sidi que me aparezca Que va a ser hoy mismo Claro que es que Malas noticias ¿Qué pasa? Esta jungla está rodeada por desierto Ya, ya me he dado cuenta Vamos a ser como Moisés Sí, ¿no? Vale, creo que deberíamos ir para allá ¡Ah, mira! ¡Fuera! ¿Qué? Ya, ya te he visto ¡Hostia! ¡Me lo es! ¡No! ¡Maldito! ¿Qué te pasa? No quiero pegar contigo Promo ¿Otra vez? No es muy efectivo La beta ha debilitado ¡Guau! Increíble Vale, deberíamos de... ¿He ganado experiencia? No sé por qué Pero he ganado experiencia ¿Puedo matar a los Pokémon? No, ¿no? No Es que como tiene... ¡Eh! ¡Eh! ¡Una tienda! ¿Dónde? ¡Allí! ¿En serio? ¡Un Pokémart! Sí Esto es nuevo, ¿no? Sí Es que Una aldea Bueno, para la gente que no lo sepa Hay cositas nuevas Desde Pokémon Bueno, desde Pixelmon 4 ¿Qué cosas nuevas hay? Hay muchos, ¿eh? Empezando por la tienda esta, ¿eh? Empezando por una tienda, por ejemplo Empezando por la tienda Y... Pokémon Bueno, es que no sé Yo no... O sea... Un centro Pokémon nos haría... He estado viendo tus reviews De las actualizaciones Pero ahora mismo no me acuerdo Hay muchos Yo tampoco me acuerdo, ¿eh? Hay muchos Pokémon nuevos, ¿eh? Pero muchos Y sobre todo Actualizaciones de los antiguos También hay muchas También ¡Hombre! ¡Hola! ¡Premo! ¿No tiene nombre esto o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué vendéis? Señora Finnegan ¡Hola! ¡Hola y bienvenido a la poca tienda! Tenemos una amplia gama De productos lujosos ¡Guau! ¡Una carta! Mira qué productos Carta de mierda En serio La otra, la otra tiene A ver, tú, Prema ¿Cuánto va? Doscientos... Señor Benson Eres un señor Pues si tienes el problema Es el señor Benson Y punto, cállate ¡Hola! Bienvenido a la poca tienda Hoy tenemos muchos especiales Vale, Pokémon Super Bowl Ultra Bowl ¡Hombre! ¿Pero quién me da dinero a mí? Eh... Los entrenadores Esas cosas Ok, ok Antihielo Lechimumú Yo sé que eres Este idiota de leche Lechimumú Limonada Bueno, está mal No, no, no ¿Estás hablando con el señor Benson De leches? No, no, no Señor Benson Tranquilo Son feos, feos, eh Eh, montaña adelante Te voy a robar un poco, ¿vale? Señor Benson Te voy a robar Esto de aquí Librerías y tal Para leer, ¿no? A ver, para cuando no estemos grabando Y tal Y Frigo esté, pues Farmeando en su zona secreta Pues yo estoy mientras leyendo Y dotándome de unos conocimientos Pokémoníacos Mágicos Como por ejemplo Como la tabla de tipos La tabla de tipos Sabía que ibas a decirlo Vale, sabía que ibas a decirlo Es que me cago en la cona Me la ha puesto al huevo O sea, la verdad es que sí Un poquito En fin, vamos a seguir Estaba Por cierto que la máquina esta de refresco funciona, eh ¿Qué máquina? Esta ¿Y este quién es? Hola, tío Estás durmiendo Sin, sin el bibliotecario Ya empezamos, tío Los nombres Hola, sin ¿Qué tal? Estado pasivo Sin Personalidad atlético Pero qué Ha ganado atlético A ver, hay que decir que Estamos estrenando hasta después de la final de la Champions Pero nosotros no sabemos cómo han quedado Frigo es del Atlético Yo soy del Madrid ¿Qué cojones es esta puta mierda? Y la personalidad de este pavo es atlético No digo nada No digo nada Yo tampoco digo nada Yo no digo nada Yo voy a ir de humilde, ¿vale? Sí, tío El Atlético favorito Hola, hola ¿Qué? Baja Espérate, que no sé bajar Vale, ya está Tranquilo Es una risa que tienes, tío Mira por la ventana Hay un cura ahí delante ¿Qué pasa este cura? Hola, Premo Hay un cura Adán El clérigo Adán Interactuar Sígueme, Adán Sígueme Vamos a hacer cosas de mayores, Adán Dios ¿Se ha transportado? No Especial Trueque Puedes irte, Adán Y se va Puedes irte ¡Adiós! Vale, a ver Tengo una de los boli Voy a usarla hoy Vamos a la montaña Por favor, anda Venga, vamos Ahí en mi zona del veo Si no Hostia, la montaña es bastante épica Uy, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Me ha salido un muslito Creo que tengo hambre Sí, eso es el hambre Vale, pues estoy jodido, eh Tengo cuatro muslitos, señor Frigo ¿Tienes sandía? No tengo sandía, tío Tengo yo ocho Ocho en mierda y lo sabes, eh Sí, lo sé Estamos jodidos de comida, tío Acabo de empezar la serie No me lo creo, tío Y tú no tienes Pokémon ¿Qué es lo peor? Y yo no tengo Pokémon Claro que no Por cierto, ¿qué ataques tengo? Te tengo a ti, Frigo Nos saldrá a un legendario, tío ¿Recuerdas el Kyogre que al final nos salió? ¿Qué? Hola ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué te ríes, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a este tío? Que no puedo matar a nadie ¿Por qué? Rals solo tiene gruñido Una polla, tío ¡Una polla, tío! ¿Qué dices, tío? ¿En serio? No me lo puedo creer Tiene gruñido y ya está ¿Y cómo vas a hacerlo entonces? Me estoy veniendo de hambre Quiero comer aunque sea nieve, tío Dame nieve un poco ¿Cómo vamos a hacerlo? ¡Eh, un Larvitar! Mira Una MT o quemándolo Mira Una MT o Mal Una MT o quemándolo con un mechero A los Pokémon Está jodido Si quieres te doy la Blood Bowl A ver, venga, Frigo Mira, mira, mira Te doy la Blood Bowl Tienes una oportunidad para capturar un Pokémon Que tenga un ataque en ti Que tenga un ataque en ese Pokémon Yo creo que sí Yo creo que sí Eso va a ser fácil Yo me apoyé a mi cara Tenía que haberla Escúchame, dame comida, tío Que me estoy muriendo Te da una Pokémon Dame las 8 de las 10 Te las doy todas Gracias, padre Ay, Dios mío Ay Ha tenido que ser un poema Mi cara al verlo Tiene gruñido Eh, he visto a alguien Un entrenador Un entrenador Afolagoro Por cierto Han cambiado todas las skins De los entrenadores Es verdad Bueno, es que ya no sabemos todas Básicamente Así que que las cambian es bien Ay, Dios De hecho, ¿dónde estamos, tío? Yo quiero volver a mi casa de Pixelmon 4 Creo que eso no va a poder pasar Otro Larvitar Hola ¿Qué pasa con los Larvitar? ¿Qué pasa? ¿Se han vuelto famosos ahora o qué? Pues mira, el mío es famoso Uy El mío es mejor El mío es mejor que un Saini Es superior, tío Fíjate Ya he encontrado El primer episodio de un Saini ¿Qué? Un objeto No puedo correr No corras ¿Dónde está? Ves al objeto Allí Déjamelo No, no, no Deja para mí No, coño Que yo te he dado una ball Ay ¡Oh! ¡Master ball! ¡Master ball, tío! No ¿No, tío? No Joder, tío Yo qué sé No cuela ¿Qué es? Un lujo ball Un Saini Ah, no, no, coño Es un boss Un boss Ya le he visto yo antes Mira, un Pupitar Un Larvitar, Pupitar y Tiranitar Ya le he visto yo antes Ya le he visto yo antes O sea, aquí es que cuando veas un Saini Ya le he visto ocho veces, ¿vale? Pues probablemente Probablemente, tío En fin Cómo mola Tiranitar, tío Quiero mi Tiranitar con la evolución ¿En qué nivel evolucionaba Pupitar? Al 40 30 45 30 Pupitar Ya, ya 30 Pupitar 45 Pupitar 45 a Tiranitar, puede ser? O 55, creo yo O algo así por el estilo Es que no lo recuerdo muy bien A ver, venga, Frigo Quiero verte capturar Pokémon Es que no ¿A quién atrapo? Es que el Larvitar es difícil No sé, a ver Y también la casa Hay que pensar dónde hacemos la casa Es que no tenemos ni idea Sabes lo que estoy buscando A ver, dejad aquí abajo en los comentarios ¿Dónde queréis la casa? Lo hemos hecho ya en todos los lados Así que... Es que... Bueno... Sí, la verdad es que sí La hemos hecho en todos lados En Pixelmon 1 fue una mierda Pero un mojón En Pixelmon 2 creo que fue la mejor En Pixelmon 2 sí Yo creo que sí En Pixelmon 2 fue la leche En Pixelmon 3, ¿dónde fue? Pixelmon 3 fue en una montaña Y Pixelmon 4, para mí la peor ¿La peor casa? Para mí sí ¿La del Hobbit? La del Hobbit, tío Venga, me has ofendido Vale Bueno, pues puede mejorar en esta temporada, Frigo Ah, ahora la construyes tú No, 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 tío Que a mí construir se me da como el culo, tío O sea, yo estoy buscando lana, eh Hice una serie de los Sims Hace unos meses Y la casa, tío ¿Fue? ¿Cómo crees que fue? ¿Sabes que no me sorprende? Ya, tío En fin, ¿Milar Vital es pequeño o grande? Porque ahí veo uno grande, uno pequeño No sé Siempre que le doy al Zoom Me pongo así, no puedo correr, tío El Zoom era la... No, yo no A mí no me pasa nada Tío, no entiendo nada ¡Mira un Mr. Mime! ¡Hola! En fin A ver, en fin ¡Allí, Planicie! Venga, Frigo La he visto, vamos para allá Espera, ni si solo veo agua, tío No, es para allá, es para allá Tú hazme caso Uy, he soltado algo Una sandía, ¿no? Un paca prema ¡Oh, la música! ¡Oh, mira! ¡Oh, coño, un Tentacruel! ¡Joder, qué susto! La madre que me lo parió En fin, aquí hay... Pósiles ¿Son posiles? Son piedra agua Son piedra agua Buah, piedra agua No, no, me mandaría a mí Piedra agua no Pero una piedra fuego Una piedra hoja para... Para Pokémon oro, tío Llevo como desde el episodio 1 Queriendo una piedra fuego Y no me sale, tío ¿Y sabes dónde se consigue? ¿No se pueden comprar? Encanto, no se pueden comprar Es muy triste, tío Vaya Es muy triste Vale, a ver si en la planicia Unas vacas, aunque sea Por lo menos Para comer Unas vacas Pero aquí no hay vacas, tío Si solo hay Pokémon Sí, sí, sí hay vacas Sí, sí hay vacas También lo dijimos en una serie Sí, sí hay vacas Y luego no hay nada Que sí que hay Que sí que hay Ariados Ariados A que no tienes ningún bonguri Ningún bonguri, no Que poco me sorprende Tío, ya tienes 80, ¿no? No Tengo cuatro Cuatro, tío Tres Tampoco me sorprende Ahí veo un eléctrico ¿Cómo es la música? Esta es nueva Me estoy quedando... Y yo, tengo un hambre que no veas Tengo un hambre que da calambre Venga, frío Antes de acabar el episodio Quiero que captores un Pokémon Así que date brillo Pero es que va a ser muy difícil Que te desbrillo ¿A quién atrapo yo si... Una velozbol Un punterratatatío Algo así por el estilo Pero sin quitarle vida Pero es que no le vas a poder quitar vida Pues por eso mismo ¡Eh! ¡Centro Pokémon! ¿Sí? ¿Dónde? Toma ya No lo veo Ahí delante Tío, no lo veo, tío ¡Eh! Con poblado y tienda Un Hypno Un Hypno, frío Un Hypno Y ahí atrás hay un hombre Que me da miedo también Hostia, ¿sí? ¡Dios! Ese hombre que da miedo What the fuck Hola, Hypno ¿Cómo te llamó a usted? Nivel 29 se llama O sea, no tiene nombre No entiendo nada, tío Todos tienen nombre en nivel algo No sé qué No sé En fin, venga, vamos para el centro Pokémon Vamos para... Para curarte por lo menos Para curarme, porque Para comer algo Se pone a llover, claro que sí ¡Gracias! Gracias, lluvia Eres súper grande, tío Eres maravillosa Ya empezamos con la lluvia Es que me encanta Me encanta, tío Por cierto Bueno, tú estarás conmigo A ver un momento Ajustes de sonido Clima Ahí está Un poquito más bajo ¿Quieres más? En mi vida En mi vida, frío He visto tantos días seguidos Llover aquí en Madrid Como hace dos semanas Sí, llovió un montón de veces Eso es cierto O sea, llovió como... Pero ahora hace buen tiempo Ocho, nueve días seguidos Ocho o nueve días seguidos ¿Sabéis lo que es eso? Ocho o nueve... ¿Es una barbaridad? O sea, que es más que de España Me dirás ¡Oh, patatas! ¡Yeah! Bueno, esto no es Eso es típico, déjalo Igual Oh, mira, aquí hay gente Hola ¿Cómo te llamas? De Lani De Lani la guardia Patatas Y zanahoria Bueno, frío Yo creo que tú ya lo habrás visto Pero hold the door Ah, sí Hold the door, frío Calla, 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 calla Hold the door Hold the door No, no voy a decir nada ¡Qué hombrecito! No voy a decir nada Pero, eh Yo solo digo que la gente Que nos está viendo A ver, pues Yo creo que Juego de Tronos Lo tiene que tener al día, ¿vale? O sea Hola ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Qué? Contéstame Hola, ¿qué pasa? ¿Qué te has hecho en el pelo? Soy igual que yo, tío Clavao ¿Qué cojones es esta mierda, tío? Te parece más a ti esta Que la que tienes ¿Qué cojones es esta mierda, tío? No entiendo nada Es más blanco Incluso el cabrón, eh Yo sí, yo que soy mega blanco Voy a atrapar un Pokémon Eh, a ver, Jocelyn ¿Qué cojones? No sé, tío ¿Qué cojones es esta mierda, tío? ¿Por qué son enanos? Lani el herrero, tío ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Por qué son enanos, dices? ¡Ve, Leeper! ¿Qué pasa? ¿El nuevo, no? Sí, Leeper ¿Es el nuevo? Sí, es el nuevo He visto un Shiny, te lo juro Te lo juro que he visto un Braviary Shiny Te lo puto juro, tío Que no, hombre Dime de qué color es Braviary Shiny Dímelo porque creo que lo acabo de ver Yo qué sé No sé de qué color es ¡Míralo, coño! ¿Ah, qué quieres que lo mire, de verdad? Sí, sí, míralo Porque... A ver, eh, chicos Parad el frame donde he visto el Braviary Porque creo que he visto colores diferentes A lo que es Braviary normal Dime que no es amarillo Dime que no tiene partes amarillas, Braviary Dime que no, eh A ver, espérate Voy a mirarlo, anda Me estoy muriendo de hambre, tío En brevas voy a morir, frío Tengo zanahorias, tío Dame zanahorias y... A ver, ¿o qué hago? O miro... Vale, vale, sí, mira Primero míralo Toma Bueno, vale Vale, me lo mire Todo porque te vuelves loco de la cabeza Te lo juro que lo he visto A ver, va, va Es de la quinta, ¿verdad, Braviary? Sí Aquí está, Braviary Creo que sí que tiene cosas amarillas No me jodas, tío No me jodas No me lo puedo creer Es azulito Y tiene las patas, el pico Y un poco de la cola amarilla Eh, creo que he visto Braviary, tío Creo que he visto un Braviary Shiny Bueno, luego lo veré seguramente editando Así que... Y déjalo aquí abajo en los comentarios Pero... Vamos No lo sé, tío Atrápate Periper, déjame No, no se ha atrapado Me cago en ¡Oh! Me cago en Ratata, ratata Hay un ratata aquí Con la Blood Bowl Ya está, que ya lo he utilizado ¿Las dos? Sí Agua en todo Qué tristeza, Frego Qué tristeza Vale, vamos a dejarlo por aquí, chicos Tenía que... Tenía que haberlo hecho con un mechel Ya está, aquí, aquí Ven para acá, ven para acá En fin, vamos a dejarlo por aquí, hermanos Podéis dejar un buen like Si me llega hasta aquí No estaría nada mal Mañana empezaremos Yo qué sé Mañana... Bueno, mañana Mañana que... Que Frigo diga Hay que subir de nivel Sí, no sé cómo van a hacerlo, eh Ya está con el subir de nivel Que me pone un poco tenso Veo Wingles Yo no puedo Veo Wingles aquí a la izquierda Y me veo a mí en el centro Y a Frigo Todo lo que queráis Y nos vemos mañana En el canal de Frigo Un saludo, chicos ¡Adiós! ¡Adiós!